Gracias por seguir con nosotros. En la mañana de hoy, nosotros estamos viendo un video que voy a compartir con ustedes respecto a una denuncia que se está haciendo sobre unos útiles escolares. Ustedes saben que este tema de la entrega de útiles siempre hay algunas cuestiones que salen a la luz de que si no lo entregan completo, que dónde están, que si los padres, que los alumnos. De hecho, en este espacio aquí hemos compartido casos de escuelas y Edith lo presentaba en un momento en el Seibo donde llegaban, perdón, había unos útiles y no eran los que correspondían para darlos a los estudiantes y que algunos llegaban incompletos y que luego hubo una situación. De hecho, el INAVIE tuvo que dar respuesta en ese sentido. El INAVIE es el Instituto de Bienestar Estudiantil que es la responsable precisamente de la compra y entrega de los útiles escolares a los niños, niñas que están en los centros educativos, también lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Hemos visto este video, vamos a compartirlo advirtiendo, haciendo la salvedad de que hay algunas palabras que como ustedes saben en buen, como habla el dominicano en términos coloquiales para que no le choque un poco, pero que nosotros la hemos dejado porque son palabras que se usan comúnmente para algunas personas puede resultar chocante, para otras no, pero es parte de cómo hablan o cómo se expresa el dominicano de manera específica. Vamos a presentar este video y luego entonces vamos a ver lo que ha dicho el INAVIE al respecto y las otras cosas que se siguen comentando. Miren los zapatos escondidos y a los niños no les quieren dar sus zapatos, dicen que no hay, dicen que no hay, miren aquí, miren, mi niño es 39, y mirenlo ahí, miren, miren los malditos zapatos aquí, miren. Miren los zapatos aquí, se los tienen y por dios, todo el porno. No, 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 no. Llámenme al policía. Llámenme al policía que yo la tengo grabada ahí, con todos los malditos zapatos escondidos ahí, dándole a uno los zapatos que ustedes quieren y a mí son tres muchachos y no me dieron un maldito pantalón, Bueno, esto es una denuncia de la Escuela Jorge William Botello en el sector Los Alcarrizos, en Ato Nuevo de Los Alcarrizos. Esto se subió. El Ministerio, el Instituto, el INAVIE, ha dado en el mismo post porque eso está colocado en una publicación de Instagram y en esa publicación de Instagram de manera directa. Me hubiese gustado abrirlo con ustedes, pero en la computadora no sale igual que en el teléfono, no aparecen todas las, cómo se ve todas las publicaciones, pero es una publicación que tiene más de 80 comentarios de manera directa. En ese comentario que está en esa red, pues el INAVIE, le respondió lo siguiente. Esto fue hace 15 horas. Lamentamos mucho esta incidencia. Como establecen nuestros protocolos, nuestra institución abrirá una investigación para esclarecer esta denuncia y validar la veracidad de la información. Reafirmamos, perdón, señor, ustedes saben cómo está la garganta. Reafirmamos que estamos comprometidos con que cada estudiante inscrito en este centro educativo, al igual que en todas las escuelas beneficiarias del programa de útiles escolares, de utilería escolar, reciban por primera vez su kit escolar por completo, tal y como lo hemos dispuesto. Para este gran proceso requerimos del compromiso de cada dirección de los planteles, que son quienes tienen la responsabilidad de entregar directamente los kits escolares a los estudiantes y a sus familias. Muchas gracias. Eso es lo que dijo el INAVIE. Nosotros igual nos comunicamos con el Departamento de Comunicaciones de INAVIE, nos dijeron que hay un equipo que se ha trasladado a hacer una investigación de manera específica de esa denuncia para corroborar o para hacer la indagatoria del lugar y mientras el equipo se encuentra haciendo la fiscalización, que es lo que corresponde en ese momento, un equipo de fiscalización se traslada al lugar y se está esperando que se concluya con ese reporte para entonces informar lo que ha ocurrido o que hay con relación a este caso. Mientras tanto, a mí sí me llama la atención y pueden también intercambiar con el video, colocarlo de apoyo, mientras estoy leyendo algunas respuestas de los comentarios, porque a ese comentario que hizo el INAVIE sobre esta situación, hay gente que dice, eso era de esperarse, vi que en su página de cada niño y ven que en las escuelas mintiéndole los zapatos y el uniforme para saber a quién dárselo. Y otro comentario dice, INAVIE, eso lo dice una de las, no estamos poniendo el Instagram porque en la computadora ustedes no lo van a ver como en el celular, pero a esa publicación dice otra persona, mis hijos tampoco les tocó nada. Otra dice, Colegio Rosa Duarte, Avenida Independencia, no entregan nada. Otro felicita a INAVIE por la respuesta, ahí dice, si se ponen a investigar, van a encontrar muchísimas escuelas que tienen un negocio con los útiles escolares, la mayoría no dan o se la dan a quienes ellos quieren. Otra persona dice que el INAVIE debe venir a Boca Chica, que también está pasando, que también está pasando, deberían investigar en todas las escuelas. Otro dice, INAVIE, mucho bla, 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 se quedan con todo y a los que realmente lo necesitan no se lo dan. Pedro Brandt también está pasando por esa situación. Politécnico, Virgen de la Alta Gracia, de la Avenida Venezuela, de los Minas, no hacen entrega de nada. Es decir, que hay muchas personas en esa publicación de INAVIE que están reportando esta situación con relación a los útiles escolares. Entonces, vamos a esperar los resultados que pueda arrojar esta investigación que reiteramos, que es en una escuela de Ato Nuevo, de los Alcarrizo, donde han hecho esta denuncia con relación a la entrega de los útiles escolares y el INAVIE ha notificado que están, de acuerdo a como manda el protocolo, investigando este hecho y también que ya un equipo de fiscalización ha ido a hacer la investigación correspondiente a la escuela para dar o esclarecer lo que ha pasado y que el compromiso es que cada estudiante tenga su utilería completa. Eso es lo que ha trabajado y parte del rol que tiene el INAVIE en este caso. Hay otras escuelas que han reportado, ojalá que esto sirva de base para que también ellos puedan hacer el descenso a esos otros lugares donde se supone que está el tema de la entrega de los útiles escolares. Lo que sí, y ahí no pude hacer la investigación más temprano, prometo actualizarlo un poquito más adelante, es que estamos en el mes de julio, ya concluyó el año escolar, entonces no sé si es que el INAVIE está entregando de manera adelantada a los útiles escolares, a los estudiantes o a los padres para el próximo año escolar o si eso ya son restantes. Ese es un punto que ojalá nos pudiesen aclarar también en ese descenso, esa investigación que está haciendo el INAVIE para uno tener conocimiento de manera directa de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, es un hecho, es una denuncia que han hecho los padres y no solamente la persona que subió este video de esta madre que fue al centro educativo que dice, mi hijo calza 39, ahí hay 39, no le están entregando los útiles. Hay que ver también si es que todavía no ha comenzado el protocolo de entrega, o sea que la investigación y el esclarecimiento de este hecho es sumamente importante en aras de transparentar lo que está ocurriendo con relación a la entrega de los kits a todos los estudiantes, que es a lo que les corresponde. Recuerde que el INAVIE entrega calzado, el uniforme, entrega los útiles en el sentido de cuadernos, los mochilas, los lápices que van a recibir los estudiantes, hay un porcentaje y siempre también ese es un detalle que el INAVIE ha hecho referencia, de que el presupuesto todavía no ha llegado al 100% de los estudiantes, esa es otra también de las limitaciones que se tienen, entonces, que se va haciendo en estos casos para la entrega de los útiles. Hay escuelas, y conozco por experiencia de centro educativo, por ejemplo, en mi comunidad, que sé que ellos priorizan, hacen dentro de las escuelas una depuración en base a los niños que son de más vulnerabilidad y comienzan a entregar también los útiles a esas personas y luego entonces continúan con los otros estudiantes en aras de garantizar. Y también una parte que influye es los tamaños de los útiles que reciben, que hay escuelas, y eso también he escuchado esas denuncias y ha pasado, en donde hay una cantidad de estudiantes que tienes niños de 5, de 6 años, pero la talla de ropa que lleva son para niños de 10 años, es decir, que no se corresponde con la matrícula de los estudiantes que hay o que el calzado que lleva no se corresponde también con el calzado que se debería entregar a los estudiantes, algunos llegan incluso en pares, eso es un aspecto de logística también, de cosas que se dan, entonces ojalá que el INAVI pueda en este proceso, y estamos a bastante tiempo de comenzar el nuevo año escolar, comenzar a subsanar ese tipo de cosas para que sea la menor posible. No vamos a pedir la perfección, sabemos que hay situaciones que se pueden escapar, pero sí garantizar esa utilería a quienes más lo necesiten y que lleguen a donde tienen que llegar, porque al final el Estado hace esa inversión. El Estado también hace una, supongo que tienen un perfil, que tienen una data de cuántos estudiantes, la edad de los estudiantes, la talla de los estudiantes, o el rango de cómo pueden estar los estudiantes para poder llevar esa utilería. Esa investigación entiendo que puede ser bastante ampliada y en lo inmediato, nosotros esperamos también que el INAVI pueda emitir un comunicado al respecto, porque ya es un tema que ha generado bastante reacción en las redes sociales. Si nos fijamos en el momento en la red donde fue publicada o la cuenta, en ese momento lo voy a buscar solo para chequear de manera directa de las reproducciones y todo lo que tiene esa cuenta, ya tiene más de 3.000 personas que lo han visto, más de 825, tiene 825 comentarios. O sea, no es poco lo que ha ocurrido en ese tiempo en que se hizo esa publicación. Por ende, el INAVI tiene que prestarle atención y también dar respuesta a estos padres que están haciendo la denuncia de manera directa, ya sea a través de video o a través de las redes sociales. Vamos a otra pausa, señor director. Al regreso entonces conversamos de otro tema que también es de interés. ¡Gracias!